And it feels so right, and it feels so right, yeah, it feels so right, and it feels so right Bueno, muy buenas exploradores, bienvenidos al mundo de Flex, Furbex Vol. 5 Y hoy estamos en unas viviendas abandonadas muy guapas, ¿eh? Bastante De momento, una de ellas, de momento, que es muy antigua Porque hay unas 4 o 5, ¿eh? Sí, exacto, que hay unas 4 o 5 viviendas, y este es, bueno, son unas viviendas que se construyeron allá por el año 1925, por ahí, de los años 20 Y, bueno, ahora están completamente abandonadas, están vacías, pero que tienen, todavía algunas están vacías, algunas tendrán muebles, pero tienen detalles muy curiosos Y lo bueno que el mobiliario es de la época, o sea, de hace casi 100 años ya, porque estabas en el 2020, o sea, que prácticamente de hace 100 años Así que vamos a echarle un vistazo Vale, ya Vamos para allá Bueno, chicos, como ya os dije, ya estamos dentro de las viviendas, o de una de ellas Y como os dije, son casas que son completamente, pues, se construyeron allá en los años, en el año 1925, por ahí Y como podéis ver, pues tiene completo el mobiliario, pues, de la época O sea, que no se ha modificado muy poco Tiene algunas cosas quizás más modernas, como por ejemplo, ahí arriba los contadores de la luz y tal Pero está muy guapo, porque si os fijáis, el mobiliario es muy de la época Es muy de la época Lo que más me gusta de la cocina es esta caldera, que supongo que es la que calentaba toda la casa, evidentemente Pero tiene su caldera aquí Una roca, caldera roca, modelo LZL20 Que supongo que serían más modernas que en la casa original Bueno, no sabemos, no sé de qué año será esta caldera, pero se nota que es un poco más moderna Pero, bueno, aquí tenemos la cocina, el extractor, para que se lleven los humos Me gusta mucho el calentador corbero que hay ahí Su fluorescente, que también tiene sus años, ojo, eh Y sigue aumentando, eh Y a buena buena, mira la humedad que hay aquí Una corberosa, madre mía Esto sí que es una reliquia Vamos por el interior de la casa El detalle de los metros de agua de la caldera Un enchufe empudrado Aquí tenemos una de las habitaciones O el comedor Esta es la lamparita El comedor Tiene su radiador Que por cierto, los radiadores son de estos de patas Son antiguos estos, eh Aquí tenemos otra habitación Que para ser casas antiguas tienen las... Son de... Son de persianas de toda la vida, eh Sí, sí De persianas de toda la vida Hombre, en los años 20 ya habían persianas de estas, tío Aunque sean de madera Pero son muy... Son bueno Bueno, bajar, bajar Ah, sí Hostia, pues sí que vale, sí Son de madera, tío Son... Son... Mira la humedad que hay aquí Que el techo se ha caído Se ha caído el techo por aquí Aquí hace siglos que nadie entra, ¿sabes? Esta es lo que es la sala principal, ¿no? Después de la entrada Sí Nuestros equipos de... Nuestras mochilitas Equipos de exploración Buah Aquí hay una humedad Molan las escaleras estas ¿Sí? Que ahora luego subiremos para arriba Es pequeñito, pero no la chava Sí, tío Está bastante limpito El lavabo Vamos a ver el lavabo original Mira el espejo Ya decía yo ¿Dónde está el espejo? Y estaba aquí ¿Sabes? Pensaba que lo habían roto Pero está aquí el espejo Mira Está protegido Sí, tío Lo quitaron porque no se caiera Seguro A ver La cisterna original Bueno, bueno Aquí todo original Mira, está lo del babel de base de madera ¿Sabes? Radiador El billet Qué curioso Esto es una ducha Que la ducha también es vieja La bañera, mejor dicho Bueno, tiene su alcachofa Que por cierto la alcachofa está aquí Ya ves Madre mía Lo tiene años Los grifos No tiene miedo No tiene miedo a la ducha Tenemos aquí un lavadero El espejo Que se la habían llevado Esto de atrás del espejo Es de uralita, tío Vaya tela Supongo que ahí arriba Estará la caldera de la ducha Bueno Vamos al piso de arriba, chicos Aquí también tenemos otra habitación Con su respectiva malefacción O radiador De los años 20 Y ahora vamos arriba A ver qué nos encontramos Como veis Está vacío de mobiliario No hay muchos muebles Pero está guapo Y por aquí arriba Tiene esas ventanas Que hacen de Que para abrirles Tenían que hacerlo Con un sistema de cuerdas ¿Eh Kevin? Señor Sin ley Sí, tenían que hacer Bueno Se tenían que mover Ah, vale Ya veo ¿Veis? Como está observando Como se cierra A base de cuerdecitas Esa es la que cerraba seguro Una es la que abre Y otra es la que abre Ah, mira, ¿ves? Hostia, vaya sistema ¿Eh? Qué curioso Esa está cerrada Bueno Qué curioso Esta es la parte de arriba Está el suelo Es un pasillo Pero me hace gracia El tragaluz ese Que es de Es redondo ¿Sabes? Que en esa época Era muy moderno Bueno Que eran casas Que las hicieron En plan moderna En esa época Era moderna Claro Tiene su Ventanita interior Aquí para que entre el airecito Con sus cortinas Está guapo Esta es una habitación vacía Solo hay una silla Y un radiador Y esas dos ventanas También Ahí Está guapo Y aquí arriba Pues tenemos más habitaciones Porque tenían varias habitaciones Aquí tenemos otra habitación Completamente vacía No queda ni una cama Ni nada ¿Tiene cuántos? Sí Tiene bastantes Son casas No son mocos de pavo Y aquí tenían otro pequeño cuarto de baño Que sería el del piso de arriba Con su caldera Buah Madre mía Roca Bueno Este tiene el espejo original ¿Qué pasa chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo Que luego me Le voy a dar un play Hostia Que plagiador Siempre que Que sale un espejo Mi vida a mí Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Dadle al like Que si no Me voy a enfadar Y suscribiros Que si no me voy a enfadar No Tranquilos Hombre Que yo os trato bien Y seguro que os molan mis vídeos también ¿A que sí? Y esta es una habitación principal Que es la habitación principal Con sus armarios empotrados Un saco de cemento Bueno No tampoco está la cama Pero no veas Aquí luego me da La calia ¡Oh! Ha picado un mosquito en todo el brazo Porque ahora estamos en una época de mosquitos Y tiene mucha sed de sangre ¿Sabes? Y mi sangre la quiere todo el mundo Madre mía la humedad Bueno Y esta sería ya pues una de las viviendas Ahora vamos a ver si podemos Ver más viviendas Y a ver que nos encontramos Vamos para allá Bueno chicos Ya hemos salido de una de las casas Pero Antes de entrar en otra Voy a enseñaros uno de los almacenes Que hay por aquí Que veo que aquí tenían donde lavaban la ropa Tiene una pica Un viejo del emisor Sony Trinitron color TV Estas teles en su época Costaban lo suyo Bombón de alebutano Una especie de almacén Vamos a ver Muchos trastos ahí por aquí Bueno, bueno Muchos cacharritos Otra vez las ventanas redondas Vamos a ver aquí Veis como Son pequeños almacenes Que los vean Vamos a ver por aquí Que hay Bueno, bueno En estos sitios Porque a veces se encuentra detallitos A veces no Periódicos 2004 Villepin Villepin Fiel de Chirac Procesado Hostia Ya no me acordaba Del proceso de Villepin Raqueta de tenis Frascos Manopla de cocina Hay mucha cosa por aquí Zona 10 Una caja de juego Vamos al otro almacén A ver Kevin Que hay por aquí Ah Vale, un pequeño almacén con trastos ¿No? Sí Mola Este sí que tiene cositas ¿Ves? A ver que hay por aquí Interesante Yo creo que a esta foto Le gustará más de uno Con la muñeca decapitada Ahí, ¿sabes? Bueno, herramientas ¿No? Las paredes Mutanos Un escudo del Barça Que quien sea culé Seguro que le molará Porque encima es un escudo Hecho a mano Que conste Botella de Gran Petcher Aguaplast Una antigua botella de Smirnoff De las antiguas Arandelas Para colocar en la pared Mirete Spine Que curioso Periódicos Y esto de aquí Es un transformador De entrada De ciento Un transformador De entrada A ciento diez voltios Y salida de doscientos veinte Vamos que si tenías poco voltaje Y querías utilizar Un electrodoméstico Con potencia Pues Esos transformadores Te salvaban un poco la vida Y esto de aquí Tiene pinta de ser una bombilla De las que no hay De esas de fachada Mola Está guapo Este tiene una ventanita Que hay en buen estado A ver Hombre Que no falta El clásico Mata ratas Vamos a ver Si podemos ver Más viviendas Ah por cierto Por aquí también Había más cositas Esterilizados del sur Murphotox No sé que es Pero tiene mala pinta Y un frasco Y un frasco de nidina De los antiguos De los ochenta Supongo que es Bueno Vamos a mirar Más partes de aquí Guau La puerta Como está de la humedad Flipa Flipa Flipo Bueno Mis queridos exploradores Ya estamos dentro De una de las viviendas Y una ventana abierta Esta también Está completamente vacía Pero tiene Un gran sabor Comedor Como podéis observar Tiene también Habitaciones Como esta Que tiene algunas Camas plegables Está muy chulo La verdad Aquí también En este lado Aquí hay otra habitación Con camas plegables No, no Esta no Esta tiene sumidas De toda la vida Vale Un salón Con dos habitaciones A los lados Está bien Está muy bien Vamos por aquí Esto sería El descansillo El hall Principal Aquí tenemos Un armario empotrado Con cositas Un tren de rudalías Como mola Y encima Antiguo Bueno Todavía está en el servicio Pero Recetas para cocina Y horno eléctrico Mira Yo que estoy aprendiendo A cocinar Y yo de perlas Vamos a ver Por aquí Esto sería Como un despacho Aquí no hay luz ¿No? Bueno Voy a hacer una foto De la ventanita Vamos por aquí A ver el resto De la casa Vale Aquí Vamos Esto de aquí Es un lavabo Que por cierto Una curiosidad De esta vivienda Chicos Es que hay electricidad Si no me creéis Se hizo la luz Vamos a ver Vamos a ver El lavabo Bueno Eso suena A que hace siglos Que Hace siglos Que no lo usan Pero bueno Tiene su espejito Ey Que pasa Exploradores Hostias Así se queda Gusto grabar Tío Bueno Ya se nota Que está Completamente abandonado Tiene aquí Su plato de ducha Que curioso Esto debe de ser Preplegable A ver Pues si Efectivamente Que curioso Esto Es un buen invento Para no salpicar De agua El retrete Su escubilla Su cisterna Bueno Vamos a ver Vamos a apagar la luz Que aunque no la apague yo No hay que dejarla encendida Siempre lo dicen Esto de aquí Es la cocina Que también Encenderemos la luz Aquí ya Algo profesional Aquí ya Tengo foco Foco Bueno Foco que no he comprado yo Pero por lo menos Se alumbra un poco la cocina Uh 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 Thief Mistol Estropajos Falta agua potable Que no hay Pero por lo menos Que hay por aquí Platos ¿No? Ah Que bonitos English country Parecen platos ingleses A ver como son Ah Que guapos Son de esos decorativos Como tipo la cartuja Me hace gracia los tragaluces Que para que podáis ver la función de los tragaluces Lo comprobaremos así Apagando la luz Con esto la cocina tenía luz artificial Y se podían alumbrar también De aquella manera Pero por lo menos no gastaban electricidad Una antigua botella de martini Y aquí ya tenemos la última sala de la casa Que es donde está la caldera Que también hay electricidad Así que Vamos a acender la luz para que lo veas tranquilamente Una caldera roca Un poco más modernita Pero está guapa Está muy chula Vale Tenemos aquí los mecanismos La salida de aire De humo Mejor dicho La presión de agua Bueno Esta caldera es más moderna Y aquí supongo Aquí deduzco De que tendrían la lavadora también También tenía un tragaluz Una clara guaya mejor dicho Y una nevera muy grande Esta nevera seguro que funciona Me mola la pegatina del COVID No del COVID No del COVID-19 Aunque estamos en plena pandemia Pero no es el COVID-19 Alias coronavirus Ahora que hay electricidad Supongo que estos contadores De los años 30 Funcionarán bien Hostia que fuerte Bueno vamos a apagar la luz Y a ver si podemos ver Unas cuantas casitas más Por aquí Vamos a ver si encontramos Más casitas ¿Qué tal vecino? Observando objetos Lo que a mí me gusta Día de interferencia En receptores TV Mmm Mira Interesting Interesting Tomas De electricidad Ah Hostias De veadoros Hirschman Mola mola Estos derivadores Son de antena de televisor De elevador 2026 Aún queda para el 2026 ¿No? Bueno Y aquí hay un montón de vídeos ¿No? VHS Y esto de aquí son postales Son billetes de lotería Junio de 1993 Sin valor legal Billetes del mundo Ah vale Esto es una colección de billetes Del mundo de bimbo Que te regalaban con los billetes Hay Con los pastelitos Coño Mola mola Bueno ya está Bueno exploradores Ya hemos visto las casitas Hay algunas que estaban cerradas Que como dice el dicho Bueno como dice las normas Los exploradores no tienen que forzar Las cerraduras ni las ventanas Para preservar el lugar Y si hemos entrado Porque las puertas están abiertas Así que espero que os haya gustado Estas casitas Que son muy chulas A mi me ha dado bueno No tenía mobiliario Pero son casas muy antiguas Con sus detalles Sobre todo de la zona de las calderas Y todo eso Que ha estado muy guapa Así que si os ha gustado el vídeo Dadle a like O dislike Según vuestro criterio Suscribiros Suscribiros a mi canal Y bueno Compartidlo Compartidlo Con todas las redes sociales En todas las redes sociales Sí, sí Compartidlo con todos vuestros gatitos Nosotros diremos eso Con todo vuestro gatito Y bueno Y nos vemos ya en el próximo Ah por cierto Suscribiros también al canal De Sinlay24YT Que también tiene vídeos muchos En su canal Si quieren ya se suscribirán Ahí está Así que nos vemos en el próximo vídeo Del mundo de Fletchurbex Hasta la próxima Chao 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 Chao